En este video se muestra la manera de programar un dispositivo ESP32 como servidor web. El módulo debe estar enlazado por Wi-Fi a un router cercano. En este diagrama se muestra el funcionamiento del sistema. Desde un móvil que puede estar ubicado en cualquier sitio se accesa la dirección URL del módulo ESP32. El dispositivo actúa como servidor web enviando su información al móvil. En este caso se trata de una imagen gráfica con dos pulsadores. Antes de continuar asegúrese de realizar las instrucciones mostradas en esta pantalla. En la descripción que acompaña a este video se proporciona el link que detalla toda la información necesaria del proceso. En este diagrama se muestra la conexión de los dos LEDs a los pines del microcontrolador. La alimentación de 5 volts se proporciona a través del cable micro USB. Pasemos ahora a la programación del ESP32. De nuestra carpeta de proyecto abrimos el archivo fuente en el IDE de Arduino. Debemos modificar el nombre de la red y el password. Ambos datos se encuentran generalmente escritos en el propio router. También debemos escribir el puerto asignado al módulo. Finalmente compilamos y transferimos el programa ejecutable al microcontrolador. Ahora hacemos pruebas de laboratorio. Desactivamos el Wi-Fi del móvil. Escriba la dirección URL y el puerto asignados. El ESP32 envía su código HTML y en el móvil se recibe el gráfico mostrado. El usuario puede ahora controlar el encendido y apagado de los LEDs. Puede repetirse la prueba desde otro móvil ubicado en cualquier sitio usando la misma dirección URL. La información necesaria para realizar el proyecto la encuentra en los links que acompañan la descripción del video.